Bienvenidos una vez más a esta entrevista para Marte Financiero del diario La Prensa. En esta oportunidad vamos a hablar de tendencias del mundo de la energía, de las baterías y quién más que la Casa de las Baterías de Panamá para hablarnos sobre todas estas tendencias. Bienvenidos Juan Octavio Díaz, presidente de la Casa de las Baterías, y Luis Felipe Gómez, quien es de la división de energía de esta empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Hablemos un poco del contexto en el que se subieron las empresas panameñas, en este caso la Casa de las Baterías, con este desafío de la pandemia. ¿Cómo pudieron ustedes asumir en medio de toda esta situación la realidad en la que está el país y cómo seguir activos? Pues, interesante pregunta. Estoy seguro que fue un reto y sigue siendo un reto para todas las empresas, no solamente de Panamá, sino del mundo. Es una situación mundial prácticamente generalizada, en la que diferentes gobiernos, diferentes países han tomado diferentes políticas, pero a todos nos ha golpeado, digamos, en la parte de salud de manera muy similar. Panamá, nosotros tenemos operaciones en cuatro países, pues dentro de la parte de Panamá, si puedo indicarle que quizás fue uno de los países más severamente golpeados por la, económicamente, por el tema pandemia, y fue donde tuvimos que efectivamente ser quizás un poco más creativos que en ningún otro país, para no solamente mantener el negocio en los aspectos comerciales, sino en los aspectos operativos, ¿no? Poder buscar esa forma de comunicación. Bueno, plataformas como esta, por ejemplo, y otras plataformas similares que nos ayudaron a mantenernos en contacto en momentos donde repentinamente tuvimos que parar todas las operaciones, pero había un mercado todavía demandando nuestros servicios y productos, ¿no? Entonces, tuvimos que suspender toda la operación en nuestras tiendas, en nuestros puntos de venta, y solamente valernos el servicio domicilio. El servicio domicilio nuestro no estaba preparado para ese golpe, porque el servicio domicilio nuestro realmente sostiene apenas una pequeña fracción de nuestro negocio de venta al de tal, y la mayoría se ven tiendas. Cuando esto sucedió, el servicio domicilio volcó a ser el 100% de nuestra oferta, y fue para nosotros un reto logístico, operativo, de coordinación, por teléfono, como digo yo, o por videollamada, porque no podíamos reunirnos. Todo lo tuvimos que hacer virtualmente y remotamente. Y bueno, ese fue el momento, digamos, más importante o más grave de la pandemia, los encierros. Ahora, lo que estamos viviendo es esta nueva realidad, y esta nueva, digamos, situación económica, donde tenemos una economía contraída, definitivamente contraída en Panamá, más que ningún otro país de los que operamos por el tema pandemia, y esto, pues, ha llevado a que nosotros hayamos tenido que reajustar también nuestra realidad operativa, ¿no? ¿Cuáles fueron parte de esos desafíos y esas reinvenciones que tuvo que hacer la Casa de las Baterías? Precisamente para continuar hoy enfrentando esta situación, porque si bien hay una crisis, también vemos que la gente ya está saliendo, que los autos se están usando más, que hay más movilidad, y por supuesto, eso demandas productos y servicios. Sí. Bueno, una de las principales modificaciones, o lo que más tuvimos que fue acelerar la implementación de ciertas herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, como decía, en el call center o en nuestro servicio a domicilio, teníamos, estábamos en el inicio de implementación de una herramienta tecnológica nueva, la cual hubo que cesar y luego modificar para que pudiera funcionar en modo pandemia, y esto fue un trabajo muy arduo, lograr que esa herramienta tecnológica permitiera a las personas acceder a nuestro servicio y nosotros poder ofrecerlo. Eso, por un lado, hay otro tipo de innovaciones tecnológicas que hemos tenido que ir paralelamente poniendo o dando marcha en nuestra operación, en lo que es la parte automotriz, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una división automotriz, pero tenemos una división también de energía, que es lo que tiene que ver todo con respaldo solar y vehículos eléctricos y otras áreas, pero principalmente en nuestra parte retail, que tiene que ver más con la parte de baterías automotrices, sí hubo que implementar, la tecnología ha sido, digamos, el aliado, la implementación tecnológica ha sido el aliado nuestro para lograr muchos de esos avances, ¿no? Al día de hoy, entonces, ¿cómo está operando la Casa de las Baterías? ¿Con cuántas sucursales? ¿Y de qué manera están ustedes innovando, entonces, en estos nuevos servicios con ayuda de la tecnología? Bueno, mira, nosotros hoy estamos operando con prácticamente la misma cantidad de sucursales, ¿no? Desde que pudo haber la reapertura, las sucursales están operando, pero de manera, digamos, un poco más limitada que antes, porque antes nosotros teníamos, por ejemplo, una sucursal 24 horas. Hoy día ya esa sucursal no puede operar 24 horas, ni aunque quisiéramos, porque hay toques de queda, etcétera, ¿no? Incluso el mercado, la gente, no está realmente circulando ya en Panamá de la forma como se circulaba antes, ¿no? Antes Panamá era una ciudad que prácticamente 24 horas al día estaba viva, digamos, ¿no? Ahora ya no. No solo por toque queda, sino porque ya la gente a las 7, 8 de la noche va bajando, digamos, su circulación. Por lo tanto, la demanda, posible demanda de nuestros productos de retail, que son baterías automotrices. Entonces, no hay necesidad de abrir tiendas. Tenemos una tienda 24 horas y tenemos como 8 o 10 tiendas hasta las 10 de la noche. Eso ya no es así. Algunas están cerrando a las 8 de la noche, otras a las 6 de la tarde. Algún servicio de domicilio hasta las 9 de la noche. Cosas muy puntuales que hemos ido, pues, reduciendo. Y eso, ese es, digamos, lo que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Una reducción de horas de servicio porque el mercado así, consecuentemente, está, ¿no? Entonces, estamos ajustados a esa realidad, ¿no? Y en la parte tecnológica, pues, todo lo que es tanto la comunicación interna como externa, pues, la tecnología hoy día es la plataforma para lograr esa comunicación. Y en la forma como los clientes nos contactan o se comunican con nosotros, también la parte tecnológica juega un rol importantísimo. Desde, desde robotización, como hemos puesto bots a contestar directamente ciertos requerimientos de los clientes y solicitudes de servicios de domicilio, así como preguntas tan sencillas como a qué hora abren, a qué hora cierran, o una cotización, etcétera, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos de la tecnología, pues, pudo a un rol importante, ¿no? Ahora, ¿en los últimos meses han visto una recuperación de la demanda ustedes de los productos y servicios que ofrecen? ¿Cómo ven las perspectivas económicas este año para un negocio como la casa de las baterías? Es muy buena pregunta. Como dije antes, tenemos varias divisiones y voy a hablar de, tenemos varias, voy a hablar de dos, de la división de retail y de la división de energía. En retail, nosotros hemos notado que hay una disminución clara de la demanda que está por debajo de los años. Nosotros vamos a medir contra el 19 para no medir contra el 20, porque el 20 ya venía afectado naturalmente. Si comparo contra el 19, 18, etcétera, Panamá está contraído. Yo calculo que por lo menos la economía mínimo es un 15%. Yo pienso que si hablamos con otros empresarios podrían decir que es más. Pero si los medimos en factores duros, ¿no? O en KPIs bien directos como consumo de combustible u otros, podemos darnos cuenta de una cifra un poco más acercada. Nuestra realidad es esta, la que te estoy diciendo y no ha sido la realidad de otros segmentos. Por ejemplo, puedo decirte, baterías de moto, hemos crecido en baterías de moto, lo que implica que hay un crecimiento de la demanda de moto, quizás por los delivery y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso está incrementado, ¿no? Y otras áreas como baterías especiales de respaldo también están incrementadas. Las baterías automotrices están disminuidas. O sea que hay un, digamos, un balance. Nuestra perspectiva es que este año no creo que eso cambie. Estamos muy a la expectativa, tanto nosotros como todos los empresarios en Panamá, de qué va a pasar después de septiembre con el tema de las moratorias bancarias y que vaya a pasar con la demanda, que vaya a pasar luego con, qué sé yo, con, bueno, con la realidad, digamos, nacional y del mundo. También recordemos que de por medio está el tema, y sobre todo, sobre todas las cosas está el tema de salud, que es un tema que es el base de todo esto, el que nos va a llevar a una apertura o no, o a una recuperación o no, y es algo incierto. Las variantes están siendo medio una amenaza a esa reapertura o a esa normalización o esperanza de normalización total, ¿no? Porque pensamos que, bueno, ya tenemos vacunas, ya básicamente estamos comenzando a vacunar fuertemente en Panamá y ya estamos saliendo de esto, pero nada quita que podamos volver al cero si una de estas variantes se convierte casi que en un nuevo virus, ¿no? Entonces tendríamos que volver de nuevo al desarrollo, de nuevo al punto cero. Ojalá que eso no pase, pero varios reportes que he leído indican que eso podría pasar y que no queremos que así sea. Por eso la importancia de la vacunación para que no seamos focos de, o caldo, digamos, de cultivo de nuevas variantes, ¿no? Entonces en el lado de energía sí vemos, sí hemos notado un crecimiento en el tema de la demanda de los paneles solares y de los sistemas solares. Vamos a tener un crecimiento este año con respecto a los años anteriores, pero es difícil medirlo, ¿no? Hay personas que quieren buscar el ahorro que produce a mediano y largo plazo un sistema solar, otros quieren ir alineados con sus lineamientos de RCE, etcétera. Pero lo cierto es que la demanda de energía solar está creciendo, así como los temas de respaldo que son energía crítica para muchas empresas, data centers, etcétera. Bueno, ¿de qué manera la Casa de las Baterías está atendiendo esta nueva demanda de energías verdes? ¿Y de qué manera ven ustedes la respuesta que ha tenido en el sector RIC? Vemos que han colocado, por ejemplo, módulos para recargar autos eléctricos. Sí, correcto. Bueno, nosotros, de hecho, esto es algo que podría decir que viene desde antes de la pandemia. Dentro de la Casa de las Baterías nos hemos dado cuenta que el mercado de los vehículos va a moverse hacia movilización eléctrica cada vez más. Entonces, de cierta manera, nosotros estábamos como tratando de prepararnos para este futuro que sentimos que es inminente. Entonces, para poder migrar un poco hacia ese mundo, lo que nosotros hemos hecho es que hemos instalado la primera red de cargadores que tiene cobertura nacional desde Panamá hasta David. Entonces, básicamente, nosotros hicimos 18 puntos de recarga que están desde la ciudad hasta David, y en esos 18 puntos de recarga hemos puesto paneles solares, de manera que las sucursales están funcionando ahorita mismo con energía renovable y estos cargadores también se alimentan de la misma energía renovable. Y de cierta manera, siento que es como algo que nosotros estamos haciendo porque realmente creemos en que esta implementación tecnológica es lo que nos va a ayudar a mantener la operación sostenible a futuro, tomando en cuenta los cambios que vienen en el mercado, y además también sentimos que una gran parte de lo que va a ser el cambio hacia estas tecnologías va a ser la educación y la docencia hacia el consumidor, que ellos entiendan cuáles son sus opciones y nosotros poder ponérselas enfrente y poder brindarle estas opciones para que ellos puedan cada vez más ir bajando un poco el impacto ambiental que las operaciones de todo el mundo tiene, ya sea usando aire acondicionado en mi casa, usando la electricidad en la empresa, entonces nosotros estamos como tratando de un poquito de adelantarnos, pues como de estar preparados para este futuro que viene, que nosotros sentimos que es inminente, no hay manera de detenerlo, así que nosotros nos estamos montando en el tren. Y precisamente en ese tren de las energías, ¿nos puede decir qué consigue un consumidor hoy en día para poder habilitar su casa, que sea más verde, en la empresa, en la casa de las baterías, qué tipo de dispositivos, qué cosas? Claro que sí, nosotros vendemos, nosotros estamos comercializando, bueno, específicamente para lo que usted menciona, que es como para reducir un poco el consumo de combustibles fósiles en las residencias, estamos vendiendo paneles solares, estamos sistemas integrados completos, no solo los paneles sueltos, sino que estamos haciendo sistemas integrados completos, y ya hemos trabajado con varias residencias, varias empresas, y básicamente el beneficio que reciben estas empresas y residencias que instalan los paneles, es que ellos ven un ahorro no solo en sus emisiones, sino también tienen un ahorro económico. O sea, ya hemos llegado al punto en el que esta tecnología se ha vuelto rentable, por decirlo así, porque son tecnologías que duran, un sistema de paneles solares que puede durar entre 20 a 30 años. Entonces, obviamente es algo que sí es un capital inicial un poco alto, y por eso es súper importante el involucramiento del sector financiero para poder poco a poco ir haciendo esa transición y para poder hacerla cada vez más rápido. Entonces, sí, para resumirte un poquito esa respuesta, pienso que los beneficios no es solamente lo que uno deja de emitir, lo que uno empieza a hacer más sosteniblemente, sino que también uno empieza a ver ahorros económicos dentro de su factura de luz, pues. Y la demanda, ¿cómo la han visto? ¿La gente está yendo a buscar esas soluciones de energía verde para sus hogares, para sus empresas? Sí, no, definitivamente que hemos visto una subida en la demanda, y especialmente en los últimos años. Yo siento que hay muchas empresas, muchos empresarios y empresas que están como poniendo un poco la mira hacia tratar de hacer las operaciones más sostenibles. Y bueno, parte de la sostenibilidad no es solo lo que uno contamina o no contamina, sino también parte de ser sostenible es poder ser sostenible económicamente. Entonces, por ese lado yo pienso que hay muchísimo, como que los empresarios y la gente que lo está instalando en su residencia se está dando cuenta de estos beneficios, y como te decía más temprano, ¿no? Es un tema de, como de docencia y de hacerle entender al consumidor que, aparte de lo que nosotros consumimos, nosotros tenemos ciertas opciones que podemos implementar para poder ser más sostenibles. Pues como que el mismo consumidor ya está empezando a entender que estas opciones existen y son viables. Y por eso creo que hemos visto la demanda subir un poco en los últimos años. Otro de los focos importantes, y volvimos con el señor Juan Octavio Díaz, es la vigencia de las empresas panameñas. Y vimos a la Casa de las Baterías en un ranking de una de las mejores empresas para trabajar y operar en Panamá. ¿Qué ha significado para ustedes estar vigentes en medio de toda esta circunstancia en la que, lamentablemente, uno también ve el cierre de empresas y muchos despidos? Está silenciado. Esa creo que es la palabra que más hemos escuchado en el último año. Sí, es una característica que a veces uno pudiera querer usar en la vida real también, ¿no? Exacto, silenciar cosas negativas, silenciar la crisis. Sí, exacto. Y a ciertas personas. Pero bueno, el tema es, puedo definírtelo como que es un honor, ¿no? Es un verdadero honor que la percepción de las personas sea positiva sobre lo que uno hace. Total, nuestra pasión y, digamos, casi nuestra obsesión es el servicio al cliente. Y que la gente lo reconozca es altamente gratificante y altamente percibido como un honor por parte nuestra. Nuestra empresa ya por varios años ha sido reconocida por la encuesta de Merco como una empresa socialmente responsable, en el top de las empresas socialmente responsable y en la percepción de también de altas, digamos, reputación. Lo que de nuevo es más que todo un honor y has dicho algo muy importante en un momento tan difícil como este, ¿no? En el que muchas empresas están luchando por sobrevivir y otras no lo han logrado. Así que, pues no tengo más que agradecer a ese mercado, a ese público, a ese consumidor que nos honra con esa preferencia que nos prefiere. Es un honor que nos encanta saber, pero no nos gusta mucho creernos demasiado, ¿no? Porque no queremos de ninguna forma dejar de trabajar con muchísimo esfuerzo para eso, para que ese consumidor siga siendo satisfecho. Entender las necesidades siempre, siempre estar entendiendo las necesidades del consumidor del mercado. Ahí nuestra participación ahora en lo que está hablando Luis Felipe en temas de vehículos eléctricos. Sabemos que el mercado va hacia allá y queremos desde ya comenzar a satisfacer la necesidad. Aunque el mercado todavía no ha, digamos, no ha crecido de una manera importante en vehículos eléctricos, la tendencia va sin duda e irreversiblemente hacia allá y va a ser un crecimiento exponencial que cuando la curva agarre fuerza ya no la va a parar nadie, ¿no? Y yo creo que va a ser mucho antes de lo que pensamos. La gente piensa que el 2040, 2030, y va a ser antes que vamos a comenzar a ver una penetración mucho, mucho más fuerte. De hecho, hoy ya la vemos, ya vemos una oferta de eléctricos en Panamá, no digamos fuera de Panamá, y empresas que, por ejemplo, como Tesla, que hoy día valen más que todas las otras empresas de automovilística juntas de Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir que hay una fuerte tendencia hacia allá y, como han respondido los fabricantes del resto del mundo, yendo hacia allá, hacia eléctrico. Entonces, de nuevo, eso es un ejemplo más como nosotros hemos querido mantenernos al tanto de esa necesidad del cliente y poder, ojalá, pues siempre tener esa preferencia que hoy expresan esas encuestas, ¿no? Correcto. Y volviendo precisamente a la óptica de cómo seguir vigente en un mercado en plena crisis, ¿qué consejos da un empresario como Octavio Díaz a esos pequeños y medianos empresarios, a los empresarios que están hoy en día luchando, ¿no? Por seguir adelante, por emprender incluso nuevos negocios, por cambiar los modelos de negocios que fueron desafiados por la pandemia y que algunos demostraron que no estaban vigentes y que tenían que dar un vuelco en sus operaciones. Mira, hay que tener un oído en el aire y un oído en la tierra. ¿No sabes? Cuando decían que, no me acuerdo si eran, qué grupo, era que cuando quería oír lo que venía, pegaba el oído a la tierra para saber si escuchaba pasos de caballos que venían. Eso es estar atento al futuro, ¿no? Hay que estar atentos al futuro. Y por dónde va la pelota, como decimos, ¿no? Bueno, eso es el primer consejo que le quiero o le podría yo quizás dar a un empresario, un entrepreneur. No miremos el retrovisor tanto como miremos el parabrisas hacia adelante. ¿Qué es lo que viene? Lo que ya pasó, pasó. Y poder discernir entre qué es lo que está pasando y qué es lo que viene, es a dónde está el arte, ¿no? Yo siento que tenemos que tener muchísima claridad en qué busca y qué quiere el mercado. ¿Qué quiere hoy? ¿Y qué es lo que va a querer dentro de uno, tres y cinco años? De ahí lo que estamos hablando de vehículos eléctricos, ¿no? No hay una demanda hoy, pero nosotros ya estamos posicionándonos para la demanda que va a haber dentro de uno, tres, cinco, diez, quince, veinte años. No podemos mirar con luces cortas los negocios. Se pueden hacer negocios cortos, pero eso no es hacer empresas, eso es hacer negocios. Hacer empresas requiere una visión a más largo plazo. Y esa es la primera y más importante recomendación que puedo darles, ¿no? Sé que son momentos difíciles. Sé que ahora mismo pareciera para algunos todo estar perdido. Yo siento que trabajo, trabajo, trabajo. Innovación. Reinvención se habla mucho. A alguna gente no le gusta la palabra, pero pues toca, ¿no? Toca a veces reinventar, que no es más que modificar de alguna forma tu oferta. Entender dónde está ese mercado y modificar tu oferta para satisfacer ese mercado. Al fin y al cabo, eso es lo que es la reinvención, ¿no? Y hacerlo de una manera también más efectiva o eficiente operativamente, ¿no? Exactamente, saber leer las tendencias, hacia dónde apuntan y lo que quiere el usuario. Y nos hablaba de que en la Casa de las Baterías está en varios mercados de la región. Cuéntanos cómo han hecho para seguir ese plan de expansión y de internacionalización que ya venían ustedes persiguiendo hace unos años y que se ha consolidado. ¿Y hacia dónde apuntan? Sí, interesante. Mira, nosotros estamos además en Panamá, estamos en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Cada país tiene sus particularidades, ¿no? Con respecto al tema pandemia, dije antes, Panamá ha sido el más económicamente golpeado. Puedo mencionar que, por ejemplo, un país como Guatemala prácticamente no ha sentido, prácticamente no ha sentido golpe económico de la pandemia. Lo puedo decir por nuestros indicadores, nuestras cifras y por lo que notamos de ese mercado. Fue donde hubo menos cierres y donde hubo menos afectaciones al, digamos, al comercio y a los negocios. El Salvador tuvo un fuerte cierre por más o menos dos o tres meses, pero luego se abrió y prácticamente la afectación ha sido también muchísimo menor, ¿no? Muchísimo menor en El Salvador. Y son países, ambos, donde hemos tenido unos crecimientos importantes durante los últimos dos años y que también la rentabilidad de ellos se ha, digamos, se ha incrementado a un punto donde no solamente los resultados económicos que produce, sino nuestra participación de mercado los hace ver como mucho más interesantes para el grupo, ¿no? Ya no son de pantalones cortos, ya son de pantalones largos. Y como tal, pues, es un reto para nosotros desde un corporativo nuevo y en constante aprendizaje en Panamá, manejar esas operaciones con una visión unificada de crecimiento y de estilo de negocio, ¿no? Con nuestras convicciones sobre lo que está correcto, lo que debemos hacer, nuestro código de ética y etcétera, que no solamente se implemente, sino que se siga, se viva en esos países también. Es casi como fotocopiar la forma como operas en Panamá, pero por teléfono o por Zoom, ¿no? No es nada fácil. Toca mucha comunicación, mucho seguimiento, mucha interacción entre los países, pero sobre todo, sobre todo, lo que yo he aprendido, y a golpes, en la regionalización y en la expansión a diferentes países, es que hay que respetar, o hay que entender que cada país es casi un mundo. Tiene no solamente sus normas legales diferentes, que podrán tener algunos comunes denominadores, pero son normas legales diferentes, sino que son diferentes idiosincrasias, diferentes culturas. Incluso la forma de comprar baterías en Panamá no es exactamente la misma que la gente compra las baterías en esos países. En esos países, en algunos la gente mucho va a repuestero pequeñito y comprar la batería, otros van a la agencia, otros van a ciertas cadenas de autorrepuestos, etc. O sea, hay diferentes formas, cada mercado se comporta diferente, y a nosotros nos entra, cuando entramos a ese país, como digo yo, somos los extranjeros y tenemos que bailar al son que ese país nos toque. Nosotros no ponemos el son. Con el tiempo tratamos de marcar un pequeño ritmo ahí, a ver si nos siguen, y ha sucedido, por cierto, en algunos países. ¿Y van a ir a otros mercados o van a seguir consolidándose donde están? Nosotros tenemos que terminar la consolidación en países que son un reto, como por ejemplo Costa Rica, es todavía un reto para nosotros, un mercado nuevo, un nuevo, pero diferente, a todos los otros mercados de Centroamérica y todos los otros mercados del mundo que yo conozco. Así que tenemos todavía que consolidar Costa Rica, pero sí tenemos fuertes intenciones de seguir expandiendo nuestra presencia en otros países, no solamente en Centroamérica, sino en otras regiones también. Muchísimas gracias a Juan Octavio Díaz, presidente de la Casa de las Baterías, por esta entrevista, y a Luis Felipe Gómez, quien es de la División de Energía, y sin duda que continúen innovando y sigan vigentes en el mercado panameño y asimismo en otros mercados. Para retirarme antes, una pregunta que muchas empresas se hacen es, ¿cómo han hecho para seguir importando en este contexto de pandemia cuando muchas fronteras también se detuvieron? Garantizar el inventario. Mira, eso fue otro reto. Qué buena pregunta. Qué muy buena pregunta, porque yo estoy seguro que esto que vamos a tratar a otras empresas, incluso consumidores, les ha afectado. Dicen, le llaman la tormenta perfecta, ¿no? Cuando se dan muchos factores que producen un desastre, ¿no? La pandemia produjo varios problemas, problemas logísticos en Oriente y en Estados Unidos también, que causó un quiebre de la cadena logística, que causó un incremento desproporcionado de los fletes que vienen de Oriente hacia América, que todavía estamos viviendo. Asimismo, como produjo una desestabilización de la cadena de comercialización y producción en las Américas por precisamente estar un poco bloqueada o comprometida las cantidades de productos que podían venir de Oriente, en pocas palabras ha sido un desajuste total para nosotros mantener inventario y poder servir a nuestros clientes. ha sido un absoluto reto, como mantener cinco bolas en el aire en, ¿sabes? Para una persona de maromas o qué sé yo. Un malabarismo. Un malabarismo increíble, porque nuestro poder es tan cerca como Colombia o México, incluso vieron mermadas sus producciones porque todo se lo estaba comiendo Estados Unidos. Entonces suben los precios, entonces los precios elevados de China, la mayoría de nuestros productos no vienen de China, sino solamente ciertas áreas de productos. Entonces poder tener, tuvimos que subir nuestras compras de manera casi desproporcionada para poder lograr los inventarios más o menos a tiempo. Sí tuvimos algo de quiebre de inventario, pero como manejamos varias marcas, pudimos sortear la situación. Eso conlleva costos financieros para poder mantenernos sortidos en Panamá y Centroamérica, pero afortunadamente hemos medio que llevado ahí la tormenta esta, ¿no? Pero todavía esto no ha acabado. O sea, todavía estamos en medio de la tormenta. Todavía sabemos que la situación de logística con Oriente está muy, muy seriamente difícil y los precios, en lugar de ir para abajo, hay una tendencia que dice que van para arriba. Lo que va a encarecer mucho el producto chino, Japón, Asia en general, lo que también va a producir nuevas oportunidades a productores de las áreas de las Américas que antes no competían con China, pero dado a los altos fletes chinos, se convierte en una opción también viable ya, porque los fletes chinos es un arancel disfrazado, ¿no? Un arancel disfrazado de fletes. Entonces los comerciantes se voltean a ver mercados en la región donde los fletes no están tan afectados y pueden hacer su producto más competitivo. Así que es inmensa la cantidad de, digamos, diferentes aristas que toca esta situación y que yo creo que va a tener un impacto más allá de solamente lo que dure temporalmente esta situación de logística mundial, ¿no? Pero bueno, es un tema para extenderse muy largo, ¿no? Sin duda alguna. Y hemos visto noticias como los fabricantes de autos han tenido que hacer frente a la falta de chip, de microchip para las computadoras de los autos y han tenido que incluso reinventar, colocar nuevas funciones o quitar funciones en los autos. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, esta entrevista por la marca financiera, hablando de las tendencias de energía, de las tendencias de cómo seguir vigentes en medio de la pandemia para una empresa tradicional panameña que se ha modernizado y ha innovado como la casa de las baterías. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Que tengan un buen día. Igualmente.